Es que tú me tienes bien crazy Mami que rico lo mueve, suma de la nueve A mi baby, vamos a ver a que te atreves Allá afuera llueve y estamos calientes Y yo pensando que me tienes bien crazy Y yo pensando que me tienes bien crazy Y yo pensando que me tienes bien crazy Avellán Avellán si pone activa, no sé qué es la motiva Directa pa' Argentina, un gol se va agresiva Pa' ponerte más, no me equivoqué La meto a Jinja, la meto a poder Con la mano atrás no te va a oler La gitana con Kla no se va a correr Tienes la mente bien y sana Nunca te deja con las ganas Cuando la gita te conecta a mi karma Me tienes loco, no entiendo lo que te ama Mami que rico lo mueve, suma de la nueve Ella es mi baby, vamos a ver a que te atreves Allá afuera llueve Y estamos calientes Y yo pensando que me tienes bien crazy Y yo pensando que me tienes bien crazy Y yo pensando que me tienes bien crazy M-A Me tienes bien crazy No le digan a tu padre que te va a quedar conmigo hoy Tu cuerpo de nudo siempre es amazing Pa' nosotros siempre que lo hacemos es un training Me gusta porque siempre está en el ranking De la más rica de todo el party Me encanta cuando llegamos en el Ferrari Le siento mi butaca, le hago la besedari Ella anda alerta, siempre bien suelta Cerramos la puerta, chingando una desperta Hicimos una apuesta, si te vas te quedas hoy Dime si estás dispuesta, ella anda alerta, siempre bien suelta Cerramos la puerta, chingando una desperta Hicimos una apuesta, si te vas te quedas hoy Dime si estás dispuesta Tú me tienes bien crazy Mami que rico lo mueve, suma de la nueve Ella es mi baby Vamos a ver a que te atreves Allá afuera llueve Y estamos calientes Y yo pensando que me tienes bien crazy Siempre que lo hacemos ella me pone bien crazy Siempre que lo hacemos ella me pone bien crazy Yeah, yeah, Avellam, yeah M.A. Dime Avellam, M.A. Yeah, yeah, yeah Lacone de Lacone, mami Nunca ni ex El dueño es de flow Esto es momentos Esto es momentos Dime Avellam